Un punto a favor, un punto a favor y un punto en contra del personaje contrario. Un punto a favor y un punto en contra del personaje contrario. Personaje. Pues para mí, un punto a favor del personaje que interpreta el gran Emilio Palacios, Sebas, hermano de mi mejor amigo, José Antonio. Sebas es pura pasión. Es como que todo lo que desea se lo lleva por delante y eso para mí es admirable. Desde Marcel hablo, no desde Robert. Y el punto negativo sería la poca falta de cabeza, tío. O sea, está muy loco. Totalmente de acuerdo. Emilio. Está muy loco. Pues a ver, yo de Robert, pues eso, me gusta mucho el rollo que lleva Robert. Me gusta que es un tío que tiene buen corazón, que tiene buena cabeza, pero al mismo tiempo es un chaval humilde y que está con sus pelos, tiene una personalidad que mola. Y puntos que no me gustan, pues digo, a ver, chico, no te dejes llevar por toda esta gente, que vale que sea tu amigo, pero deja a tu amigo ya, ¿sabes? Que se está metiendo en cosas muy feas. Apártate, apártate, ¿sabes? No te dejes, digo, ¿por qué te has lastratado? Me da como pena, digo, ¿por qué te dejas lastratar tanto con esta gente? Tres programas de los noventa. Programas. Programas de televisión. Hostia, es que no lo sé. Hola. Hola, Emilia, dime. Furor, furor, ¿no? El de Juan y Medio, en Canal Sur. Que lleva la vida, que lleva la vida Juan y Medio. Que lleva la vida y media. Y esta noche cruzamos el Mississippi. Muy bien. Yo solo me sé uno, que se llama I Don't Know. Era un programa muy bueno, que iba de un chaval que hacía una serie que se llamaba El Inmortal, que era una serie muy buena. Y bueno, esto. Bueno, te lo doy por medio porque eres... I Don't Know era un programa, pero... No, I Don't Know. No, es que no lo sé. Ahora, tres canciones o tres grupos de música de los noventa. Vamos allá. Lo que sea más fácil. Pues mira, yo me voy a ir al RAP, que en los noventa en España fue la efervescencia. Me gusta. CPV, el Club de los Poetas Violentos, directamente representando Madrid, desde Alcorcón. Siete notas, siete colores de mi tierra, del Prat de Llobregat, con el gran Mucho Muchacho en la cabeza. Y los grandes gloradores del verso que en el noventa y nueve estrenaron, bueno, sacaron el release de su disco Genios, que es seguramente uno de los mejores discos de rap en español de la historia. Fabuloso. Madre mía. Bueno, seguro que tiene algún LP. Pero algo tiene, sí. Y Tupac, sí, ¿no? Tupac, sí. Y Tupac, vas bien. Muy bien. El gran Tupac Shakur. Tres hechos relevantes de los noventa. Venga, vamos allá, a ver. Qué difícil. Ahora ya podéis hablar más alto, ¿vale? ¿Ahora ya sí? Sí, porque... Gracias. Un momento. Estoy fatal, tío. Ya ves, tío. Sí, sí, ya la he puesto. La expo de Sevilla. La expo de Sevilla. Sí, perdón. Diga tú esta. La muerte del Leniné. La la he hecho ahí. Elea, el ex congelo, el centro. Elea, el ex congelo, el centro. ¿Ya? ¿Lo tenéis? Yo tengo... Sí, me falta uno, me falta uno. Bueno, no pasad a los que tengáis. Vale. A ver, dime. Hecho importante de los noventa, pues la expo de Sevilla. Muy bien. Y luego de los noventa nacimos Marcel y yo también. Yo no, yo soy del ochenta y nueve. Pues nací yo solo. Exacto. Eso fue importante. Sí. ¿Marcel? Pues mira, en el noventa y cinco nació mi hermano. Ahí está. En el noventa y seis nació mi primo. Y en el noventa y siete nació mi prima. Tu perro. Soy... Y ahora, esta es la misma fase, ¿vale, chicos? Vale. Tres objetos que recordáis de los años noventa. Objetos, accesorios, etc. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos, dice. Claro. Muchos. Me queda una, me queda una, me queda una Vale, yo ya lo tengo Dime Emilio A ver, el VHS Muy bien Los tazos Hostia Muy bien Y la melcromina Yo los gogos, los tazos y la gameboy Maravilla Y ya la última Venga ¿Qué traerías de los 90 y qué dejarías en los 90? No te digo algo de este año que lo lleves, te digo de los 90, todos los 90 ¿Qué traerías y qué dejarías de los 90? Una cosa nada más Yo traería el grunge, o sea justamente hablando de Nirvana La música del grunge la volvería a traer para acá Yo también Que ya está un poco, pero no se ha ido, pero la de esa época Y llevar algo de ahora a los 90 No, 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 qué dejarías en los 90 ¿Qué dejarías en los 90? ¿Qué dejarías en los 90? ¿Cómo se llama esto? La fiebre del tocho La locura por España de construir en las costas de forma... Mira, el boom inmobiliario... El boom inmobiliario La corrupción Muchas cosas se quedan La corrupción sigue ahí, el boom inmobiliario también O sea, estamos ahí, no sé... Molaría haberlo dejado, ¿no? Pues un saludito para Movies y que nadie se pierda del inmortal, ¿no? No os la perdáis, que mola mucho No, 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 no